¡Con gusto! ¡Ven a bailar el son del cora! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven a bailar el son del cora! ¡Ven a bailar el son! ¡Un saludazo para mi camarada, el vaquerito de Lagunilla, de aquí es parte de su compa Mateo! ¡Ven a bailar el son del cora! ¡Ven a bailar el son! ¡Por supuesto, para todo México! ¡Puro San Jerónimo Copacolio! ¡Ven a bailar el son del cora! ¡Ven a bailar el son! 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 ¡Ven a Para irnos descubriendo de nuestras gorras, a sombrero, para irnos con oración del jinete. Señor, nosotros los jinetes de este caribeo no te pedimos favores especiales, solamente te pedimos valor y destreza. ¡Gracias! 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 ¡Váganse! ¡Abranse! ¡Váganse! ¡Abranse! ¡A disfrutar! ¡Aincha el sonido! ¡Adiós! ¡Suelta lo que ya conviene! ¡Váganme! ¡Gracias! ¡Felicidad! 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 ¡Agárrate! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Dame agarrear! ¡Agerre!! Agarre GatTech ¡¡ since you've argued in the same way and have I paid for или almost scientifically ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!